Hola a todos, hoy os vamos a enseñar una Kawasaki tricilíndrica, también conocida como Kawasaki Mach 3 de 500 centímetros cúbicos. Es una moto que está totalmente restaurada, aunque su kilometraje es bajito, pero bueno, es una moto con más de 40 años y la verdad que existen poquitas unidades. Tres cilindros, tres escapes y tres carburadores. Es una moto de dos tiempos. Aquí tenemos para ver el nivel de aceite, arranca patadas únicamente, para abrir el asiento, aquí doble salida de escape. Y bueno, ¿qué comentar acerca de esta moto? Era la victoriosa en las carreras de cuarto de milla. La verdad que tiene una aceleración brutal. Y bueno, ahora mismo probaremos a arrancarla. He venido con ella en marcha, así que estará caliente todavía. Arranca pedal, así que vamos a darle al contacto. Apagamos las luces. Y bueno, supongo, grabaste la copa. ¡Gracias! Bueno, pues eso es todo y esperemos que os haya gustado. Venga, un saludo. ¡Hasta luego!